la conquista de monjalais imposible este es el punto que más me la pone dura tío monjalais para mí es perfecto tío es una conquista molona vale tengo un tiger yo que sé tío un coche ya no sé ni diferenciarlo lo cambian tanto ay buena 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 donde lleva el cañón este ay 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 bukake bukake no sé para qué pregunto es que no lo entiendo la élfico alguien se ha cargado el famoso bukake ya ponte las teclas esas para mutearte tú han quitado el de la iglesia no ve a nadie ya está apuntando la mía a los pies que alguien rodee que cualquiera rodee por alguna otra calle a ver si les pilla como me escucháis ahora bien pero de lejos lejos llevamos más de cerca bueno ni fue ni fa que me ha estado en real derecha hay gente eh judas aquí a mi derecha hay peña uuuh no te fíes no se ha hecho un tiene mala historial no aquí hay peña vale cuantos creo que hay un tanque eh sí 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 hay un tanque no coño que el bunker está ahí gracias ah y sí ok no 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 mal no mal mal Vamos No ha muerto ahí Me la juego Tengo el OPI OPI enemigo Uh, que buen bunker Por la trinchera, por la trinchera Cuidado por la derecha, Sunator Hay gente en la trinchera, STG Venga, hombre Sin miedo, chicos Que no dan medallas por estar parados Ataque de precisión Esto parece que está capturado, eh Esto parece que está capturado En el deflector En el deflector En el deflector 121 Buenas Cuidado con el contraataque A tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Mayor Cerca MP40, eh Tienes munición cero Tienes munición explosiva Cero Cero a lo mejor Cuidado Cuidado la trinchera derecha Dale, Orión Dale, Orión Dale Nooo, lo siento Perdón Creo que estoy viendo un tanque ahí Pero no sé si es nuestro Si, si es nuestro Si, si es nuestro Ya, voy para allá Voy a intentar llegar al tanque Pero lo veo jodido, eh Hay infantería también, Villar Y es un Pantera, eh, ha hecho No, pero yo que sé Con tocarle los cojones Nah Pero puedes dejar de dispararle frontalmente, tío Meter entre la torreta y el cuerpo Me disparan, Villar Queco, Queco, enfrente tuyo al otro lado del río, creo, eh Meli, entre tú y yo creo Bueno Y sigue disparándole el pavo frontalmente a un tanque No lo veo, tío Lo tengo muy cerca Nah, me ha matado Nooo, cuidado lo de Lopi No veo a nadie, eh Me ha disparado desde... Si, si Tenías tenías que... Joder Escóndete ahí Vale, estoy, estoy Lo veo, lo veo Tuviste un segundo Ya no sé dónde cojones esta Ah, vale Lo he vuelto a ver Era el comandante, creo Marca Panzer Tira, Ergen Es que tengo también el Panzer ¿Qué hago? ¿Cuál es el otro? El Panzer es el del PIN Ah, coño, es verdad Espérate, que este lo tengo cerca Me ha quedado un cañonazo Nada, hace falta otro tiro En el río, en frente tuyo, Villar, dos, creo Ah, me ha matado Ah, me han pillado De ese ya un tiro, eh, todavía No Nada, tío, he matado uno, pero no... Joder El que está tocado, ¿sigue vivo? No, no He visto una explosión El tanque, sí Vale, el que yo estaba tirando está eliminado Puta mierda Ah, no, coño, pero el que había en el puente está vivo Le metí un tiro No sé si me lo he cargado No sé si me lo he cargado Está muerto Veo otro, veo otro tanque al fondo, eh Tengo mucha gente aquí, cerca mío ¿Estás seguro de que en la casa esa hay alguien? Uno aquí Villar, ¿estás seguro de que en la casa rota hay opi? Tengo un tanque por la pieza del tren Puede ser que esté saliendo a alguna hora Vale, me he cargado el OP de la casa esa Me lo he bombardeo, eh en el río hay dos ¿dónde? ¿dónde? en el río, se han tumbado, no los veo cuarto o cuarto esos tiros no sé dónde vienen me ha caído una granada gente enfrente gente ahí también he visto cruzar ¿tenéis munición de... Camelio, Camelio, vente a ponerle Satchel al tanque le he metido un tiro a uno de los otros aquí está ¿qué hacéis? ¿me disparáis? no sé, tío, me he hecho el apoyo de un lío ¡pónsela, corre! ahora tiene Satchel al tanque ¿te has puesto, Camelio? sí, sí, te he puesto acuchillado uno yo creo que sí porque estamos muy adelantados ya no tengo munición ¿de dónde coño salen, tío? que no los vemos por detrás están por detrás en la casa que hay detrás del punto al sur aquí hay uno aquí tienen Gary, Gary no puedo llegar a él y tengo gente muy cerca ¿podré darle a ese Gary del Gary nuestro? hostia, perdemos Monjalais, eh yo voy a intentar cargarme ese Gary desde ahí hostia, vamos hacia Marca Boy intento el punto no pula un airfield, eh no pula un airfield atento por el punto no pula ese airfield no lo marco ¿y coño me dispara? Aquí hay otro Uy, le he dado a alguien No hay nada Ahí va Creo que por ahí había peña Aquí acaban de matar al comandante Sí, lo he matado Ahora la mato aquí Al comandante no Bueno, es de la izquierda Era la red No era nadie villado de aquí No sé si es que está Sí Mira, hay un camión A tu izquierda tiene gente ¿Cuándo tomaremos el punto final? No No No